¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando se le cae y tú no le ha tomado ni una, ya fue. Ya sé que bajó. ¿Desde qué dijiste en la pijamada? Te lo voy a regalar, porque en mi casa no lo puedo tener. ¡Salud! Ah, sí, ¿verdad? Es sagüiche. Volver a poner... ¡Hola! Pensamos que podemos poner aquí el asador. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? ¡Ay, tú has de ser muy buena! ¿Cómo? ¿Cómo va este salón? ¡Ay, tú has de ser muy buena! ¡Ay, tú has de ser muy buena! ¡Ay, tú has de ser muy buena! ¿A la cara se empieza? No, ya empieza el... El sol empieza a caer aquí. Pero... ... ... ... ... ... ... Yo traje a una soca y un espalda. Señorita de las tardes, ¿ya no va a poner? ¿Cómo estás? Hola. Qué milagro. Qué milagro que no te había visto. Cuidado. Ya estamos bien. Ay, sí, comimos mucho. Qué milagro. Te voy a mandar una foto de su... Ya, se la mandó esta. ¿Qué es esto? Ya se la mandó. Qué milagro. ¿Qué milagro? Sí, qué milagro. Qué milagro. Qué milagro. Qué milagro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No. No sé. No sé. No sé. ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué? ¡Casi! ¡Casi! ¡Ahora sí! ¡Se van a ver! ¡Es que no va a ser! Espera, no le decís, tomen, tomen, mande. ¡Mmm! 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 ¡Master! Mim! ¿Vas haces sacar a cada uno? Vosotros ya no cocina como tú? ¡Vos haces networking! ¡Mmm! ¡ якіž覺得 kan 09 Janot ¡Côe! ¿Te creéis? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, esta sal es buenísima! ¡Más opción! Está muy bien, está muy bien La primera vez que probé la sal rosa fue ahí, en el sonoro Y de ahí ya me quedé así como bien enamorada del sabor Sí, nuestros no compramos, nosotros Sí, qué bueno, porque creo que es más saludable, ¿no? No sé ¿O no va a ser pura madre que tengo? ¡Ay! ¿Necesito tomar colche? Sí, sí, por favor Oye, quería decirte que me hizo muy feliz ese día que dijiste que me considerabas como tu amiga En un punto Y no sé, me sentí feliz y muy afortunada, muchas gracias ¿Y esta? Ahí está Ah Me voy a mandar este... Así, ¿verdad? La suya Mira, por favor, está muy bien Májate 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 Sí, sí, sí ¿Señaba tocar? Ah Buenas tardes. Pues al final ha sido un día maravilloso, un día inesperado, un día lleno de magia, de energía hermosa, preciosa que no sé si alguna vez lo he sentido, tal vez sí, pero ya no lo recordaba. Entonces me siento tan afortunada, tan bendecida por Dios, me siento increíble, me siento de verdad con Dios de mi lado. O sea, de verdad que después de esa maldición horrible que me echaron y los años que pasaron para que yo pudiera liberarme de eso, hoy me parece como un premio, un premio estar aquí, una bendición, como si Dios me estuviera diciendo, se acabó, se acabó todo lo horrible que era antes y estás lista para una nueva vida. De verdad que... Gracias. 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 Gracias por ver el video.